El Grosor del Polvo que es una de cientos de madres en México que han perdido a alguno de sus hijos en esta búsqueda interminable de las madres por encontrarlos donde tienen un trauma físico, económico y emocional un desgaste de estos tres factores ya no es la búsqueda de la hija en sí sino es la parte después de la búsqueda los huecos que deja un familiar en la casa y en el cotidiano que deja después de haber desaparecido y cómo lleva la vida la película habla un poco de... Alma ya sabe o cree saber quién mató o quién desapareció a su hija porque para Alma no está muerta, su hija quiere encontrarla y la película nos va llevando a que ella crea o que ella vea quién fue quien desapareció a su hija por eso estoy aquí para que me vean sonreír totalmente distinto de cómo está en la película porque la película es otra cosa para que vean que sí sonrío y Gracias por ver el video.